Prometer, nunca te olvidaré Cómo vencer, cómo amarte sin caer Por ti te miro y puedo decir Mis dudas se van de alguna manera Y él no está Porque yo te quiero Me di cuenta tarde, pero te quiero Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentir, te amaría Y entonces qué, sonás por mí Estoy lista, estoy lista para que me veas por qué me salvaste Está bien ¿Quieres saber por qué le sé? Porque te quiero Como un imbécil Te quiero aunque salgas con Javier, aunque me maltrate Te quiero aunque me humilles Yo no puedo dejar de sentir lo que siento ¿Verdad? Yo te cuidaré Cada respiro guardaré Te acercaste Chao Marisa Podría morir y esperarte una vida No tengas miedo a sentir, te amaría Por mil años más Por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decirte amaría Por mil años más Por mil años más Amarte por mil años más Amarte por mil años más Amarte Te acercaste Te acercaste No, 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 Pablo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque estamos confundiendo las cosas Amarte por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decir que te amaría Sí, porque vos estás mal Y querés una contención, un refugio Yo te lo daría Pero 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 tengo miedo a salir lastimada